Alegraos santos, todos alegrados Pues la hora de partir ha llegado Y la iglesia espera ese llamado De Jesucristo que en la nube se oirá Se oirá un toque de trompeta en el aire Indicando que la boda empezará Y todo aquel que se haya preparado A la boda se entrará con el Señor Y todo aquel que se haya preparado A la boda se entrará con el Señor En el momento no habrá oportunidad Para aquellos que a Dios despreciaron Por mucho tiempo la palabra escucharon Pero a Dios sus vidas no entregaron Se oirá un toque de trompeta en el aire Indicando que la boda empezará Y todo aquel que se haya preparado A la boda se entrará con el Señor Y todo aquel que se haya preparado A la boda se entrará con el Señor El que cree y espera ese llamado Se santo y practique la justicia Que cuando menos lo pensemos el llama Y volaremos a la patria celestial Se oirá un toque de trompeta en el aire Indicando que la boda se oirá un toque de trompeta en el aire Indicando que la boda empezará Y todo aquel que se haya preparado Y todo aquel que se haya preparado A la boda se entrará con el Señor Cuando termine mi carrera En este mundo Y mi cuerpo deje de vivir Yo estoy seguro que mi alma es levantada A la presencia de Jesús A la presencia de Jesús mi Salvador En la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca, 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 nunca vuelvo a morir No habrá más llanto ni penas para mí Porque con Cristo el Señor me fui a vivir Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo Que un día moraría allí En la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor Que ha vivido en medio del dolor Que no, nunca, 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 no, nunca, nunca, lo primero Que ha vivido en medio del dolor Que ha vivido en medio del dolor Gracias.